En la concepción libertaria de mayo hay un rol del Estado en esa idea de nación que surge con las propias autoridades locales y creo que ahí surge un rol de un Estado. Y ese Estado significa la defensa de los derechos, significa el rol de funciones indelegables que también tiene el Estado y a las que hay que fortalecerlas. Y eso es lo que nosotros denominamos el Estado de tu lado. Pero hacia esa concepción de la revolución, ¿qué es ser revolucionario hoy? Yo creo que tiene que ver con una actitud personal y una actitud comunitaria y un rol del Estado en entender que la revolución es la inclusión, por ejemplo. La revolución sigue siendo la educación, la revolución sigue siendo la igualdad, la búsqueda del bien común y la igualdad de oportunidades, por sobre todas las cosas es el federalismo y son cosas en las que tenemos aún cosas pendientes para hacer. Entonces esos valores siguen hoy presentes. Nosotros asistimos a esta velada de gala en el complejo Guido Miranda que celebra el 19 aniversario pero también en el marco de la conmemoración de los 206 años de la Revolución de Mayo, un hito histórico que permite formar nuestra conciencia histórica en el lidario de la libertad. Entendemos claramente que la celebración que nosotros tenemos prevista para el día de mañana aquí en la Ciudad de Resistencia implica los saludos protocolares en la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia entre el 715 y el 730 aproximadamente, luego el 815 del Tedeum en la Catedral de la Arquidiócesis de la Ciudad de Resistencia, con posterioridad la celebración de los actos conmemorativos al 206 aniversario de la Revolución de Mayo en la Plaza 25 de Mayo de 1810 que, dicha serie de paso, celebra 130 años.